Por supuesto que se puede advertir el consorcio porque se configura este ilícito, de acuerdo a nuestra norma, el accionar de jueces o fiscales o abogados en beneficio de un tercero, ya sea con el fin de lucro o un beneficio personal. Con estas declaraciones, la juez tercero anticorrupción, Claudia Castro, presentó una querella contra siete personas vinculadas al delito de consorcio de jueces y abogados que habrían favorecido la acción de libertad del abogado Eduardo León, que fue llevada adelante el pasado viernes. En este caso está latente que se ha emitido una resolución en favor del señor Eduardo León y la abogada Zuleika Lanza sin que estos jueces tengan la competencia legal para desarrollar esta audiencia de acción de libertad. Entonces ha existido un beneficio. Entre los abogados denunciados por estas irregularidades se encuentra la abogada de León, Zuleika Lanza. Recordemos que el pasado viernes se llevó adelante la audiencia de acción de libertad del abogado Eduardo León, acusado de haber golpeado a su ex esposa y su hija. Él había ido y justamente como es amigo de, no solo de ellos, sino de muchos jueces, entró a saludarlos después de la audiencia. Él nunca ha estado ni siquiera en la audiencia. Entró, saludó, ingresó y cuando ingresó hicieron la acción directa por parte de la policía ante la denuncia de la doctora Castro. Él no tiene ninguna vinculación. El día que concluyó la audiencia a favor de León, abogados y jueces, consumían bebidas alcohólicas dentro del juzgado tercero de sentencia. Estas personas eran cauteladas en horas de la tarde. Sí, el día viernes mismo se ha realizado el examen de alcoholemia y se ha evidenciado que existía un porcentaje de alcohol en sangre de un 0.6.